Los Toros del Este anunciaron la celebración de cinco partidos de fogueo como parte de la preparación para la venidera temporada del 2019. El equipo romanense tendrá su primer compromiso el jueves 3 de octubre a las 11 de la mañana con un equipo de la Liga Menor de los Piratas de Pitchburg. Dos días después, el sábado 5, se enfrentarán a los Tigres de Licea en la Academia de los Marineros de Seattle en Boca Chica. La semana siguiente, el 7 de octubre, la tropa taurina enfrentará a la Universidad de Lushby a partir de las 11.30 de la mañana en el Estadio Francisco Michelli. El martes 8, los Toros reciben a las Estrellas Orientales en el Corral a las 6 de la tarde y cierran los partidos de pretemporada el jueves 10 en el Estadio Tetelo Vargas a las 6 de la tarde. Las prácticas taurinas se están celebrando todos los días a partir de las 9.30 de la mañana en el Estadio Francisco Michelli y están abiertas al público de manera gratuita. Para la semana venidera se espera la integración de figuras claves del equipo y en los próximos días empezarán a llegar los jugadores importados. Para que te intereses con Raquel Infante.